Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy hemos venido con la plancha presidencial de Fuerza 2011 y con cientos, casi miles de militantes y patizantes de Fuerza 2011. Hemos venido con días de anticipación al cierre porque hemos venido haciendo toda la documentación con mucha anticipación. Hemos presentado toda la documentación requerida por el Jurado Nacional de Elecciones, incluyendo nuestro plan de gobierno. Nuestro plan de gobierno está dividido sobre todo en cuatro pilares importantes. El primer pilar que va a tratar todas las iniciativas que tienen que ver con la reducción de la pobreza, con el compartir el crecimiento, con mejorar las oportunidades para todos los peruanos. Nuestra segunda iniciativa tiene que ver cómo mejorar la eficiencia del Estado, cómo hacer que los servicios que brinda el Estado sean mucho más eficientes y más cercanos a nuestra población. En tercer lugar, estamos presentando en este plan de gobierno las iniciativas para garantizar la seguridad ciudadana en nuestro país. Y en cuarto lugar, otro pilar importante, está dedicado a iniciativas que tienen que ver con la generación de empleos de calidad. Estos son los cuatro pilares importantes que están presentadas en más de cien iniciativas que más adelante haremos una presentación formal. Agradezco a todas las personas que durante estos años han apoyado a la recolección de firmas, nos han ayudado en inscripción del partido, nos han ayudado a hacer campaña. A partir de hoy empieza el tramo final. Hemos venido aquí hasta el jurado con mucha alegría, porque queremos hacer esta campaña de esta manera, con propuestas, con ideas, sin golpes bajos y sin escándalos. ¿Usted cree que el señor Ollantumala manifestó que Octavio Salazar sería considerado en la lista parlamentaria para devolverle un favor? Porque supuestamente él les proporciona información certificada para sacar cortados, es lo que dijo el señor Ollantumala. Bueno, eso es absolutamente falso lo que ha dicho el señor Ollantumala. Nosotros hemos convocado a Octavio Salazar porque es una persona con muchísima experiencia en el tema de seguridad ciudadana y además es una persona muy querida en la región La Libertad y en Trujillo. Yo creo que lo que ha causado es preocupación por parte de otros partidos políticos frente al carisma y al respaldo y al apoyo que tiene Octavio Salazar. Así como él, habrá la presentación de otros candidatos que gozan con este respaldo, que tienen una trayectoria intachable y que están preocupados de trabajar por nuestro país.